Oye, pues igual era tu super favorito. ¿No se nota? Por eso, a mí siempre me hubiera encantado ser Spiderman. Es que al final lo que nos hace héroes es cómo ayudamos a los demás. Sí, es verdad. Me sentía muy raro. Solo quería dormir y que se me pasara esto luego. Digamos que mi vida era normal. Solamente un fanático más de Marvel y ya. ¿Qué cosa era lo que tenía esa araña? ¿Que existo en qué? Los poderes empezaron a aparecer y la inspiración a tomar fuerza. AERLY AERLY ¡Suscríbete al canal! Existe un multiverso. ¿Cómo? Necesito que hagan algo por mí. Yo no soy de acá, soy de otro universo. Te amo en todo el universo. Somos dos. Vamos. Siempre quise ser Spider-Man. Y ahora siempre lo seré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!